Iniciamos este recorrido por lo que será los últimos días de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, así que acompáñenme a descubrir los cinco días de conferencias matutinas del presidente López Obrador. Bueno, vamos a informar como todos los martes sobre el pulso de la salud Durante el martes, el último sobre el informe de la salud, se destacó que en el país se cuenta con un gran avance del programa IMSS Bienestar, el cual cerró el sexenio con un total del 100% en 14 estados y 9 se cuenta con el 95% de avance, siendo un total de 23 estados los que cuentan con este programa. Además de eso, se informó que se dio una inversión de 11.761 millones de pesos en la rehabilitación de hospitales y centros de salud del país, una de las más importantes aportaciones a la salud pública. Sin embargo, el titular del IMSS, Zoe Robledo, detalló que en el sexenio venidero se buscará ampliar el número de inscripciones de personal médico especializado y de la rehabilitación de más centros de salud en toda la República Mexicana. Señor presidente, le agradezco la oportunidad de ser su compañero en la transformación del sistema de salud de nuestro gran pueblo, hecho que se establece ya como un valor. Me enorgullece haber caminado a su lado y tener la certeza en usted de haber fincado un presente justo y un futuro esperanzador para México. Hemos logrado hacer realidad el ideal de que la población sin seguridad social sea atendida en su salud en forma gratuita, universal, con los médicos, enfermeras, especialistas y la calidad que merecen. Que las unidades médicas cuenten con el equipamiento médico necesario, que el abasto de medicamentos y material de curación no falte. En fin, gracias, muchas gracias a esta cuarta transformación que nos está dando tanto. Buenos días, ánimo. Bueno, pues vamos a informarnos todos los miércoles sobre quiénes tienen las mentiras. En el último miércoles, la encargada de dar batalla contra la desinformación, Ana Elizabeth Garciavichis, habló una vez más de cómo los medios de comunicación, a pesar de que el sexenio está por concluir, siguieron mintiendo y ahora se fueron contra el titular de la Secretaría de Hacienda, a quien lo habían puesto con una renuncia en la puerta. Sin embargo, el presidente AMLO también abordó otro tema, el de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, el caso que queda como uno de los pendientes por la complejidad que se tornó su solución, el cual el presidente leyó la carta que entregó a los padres para dejar en claro que su movimiento, el de la transformación, seguirá en pie de lucha para esclarecer el caso. Y una parte del legado y las enseñanzas que nos deja el presidente López Obrador fue justamente democratizar la conversación pública a través de hacer visibles a todos aquellos que hacen periodismo independiente, ese periodismo verdaderamente independiente. Que desde espacios no tradicionales, quienes con sus herramientas lograron avanzar en el empoderamiento de sus espacios informativos. Benditas plataformas digitales, benditas redes sociales. Bueno, primero que nada, un saludo a todos que siguen Regeneración. A ti, Enrique, muchas gracias por la entrevista. Pues me deja mucha satisfacción personal, un trabajo profesional incomparable y haber contribuido a democratizar la opinión pública y a diferenciar, que la gente supiera diferenciar de lo que es verdad, de lo que es mentira y se formara a su propio criterio, es una lección invaluable. Y pues nada, muy muy agradecida con el presidente Andrés Manuel López Obrador por haber consolidado las bases de la Cuarta Transformación y a trabajar en lo que sigue, en el segundo piso con la doctora Claudia Sheinbaum. Pues nos seguiremos encontrando en donde haya que luchar y seguir luchando para que este pueblo sea más justo, más democrático y con más oportunidades para todo el pueblo de México. Casi seis y media de la mañana, tercer día de este fin de cobertura de las mañaneras del presidente López Obrador y todo listo para ir cerrando el ciclo del mandatario informando todos los días de siete a el infinito. Así que vamos avanzando. Gracias. El jueves, el presidente AMLO se dedicó a responder a los medios de información sobre diversos temas. Sin embargo, el momento cumbre se dio a dar el respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum tras la no invitación a la toma de protesta al rey de España, la cual convirtió a la próxima mandataria en el blanco de ataques infundados. Además, volvió a dejar en claro que Felipe Calderón no responde, no dice nada sobre lo que está ocurriendo con Genaro García Luna, quien está próximo a ser setenciado, por lo cual el presidente lanzó un decálogo de preguntas al expresidente panista. Yo apoyo a la presidenta, a nuestra presidenta en esa decisión. Y sí, en efecto, dejar de manifiesto que México ya no es una colonia de ningún país extranjero y que se debe de respetar a México. Estaban muy mal acostumbrados porque durante el periodo neoliberal venían a hacer su agosto desde España. Me refiero a las élites, no al pueblo español, ya lo he dicho muchas veces. El pueblo español es un pueblo trabajador, es un pueblo hermano. Pero las élites políticas, económicas, veían a México como tierra de conquista. El lunes es fiestón. Entonces vamos a informar. Antes decir que estamos muy pendientes de lo que está sucediendo en Guerrero, en la costa. El viernes, la última conferencia con preguntas se informó sobre los resultados finales que el gobierno de México realizó en diversas instancias, desde la Sedatu hasta el acuerdo para que los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro tuvieran su pago correspondiente a la liquidación de la compañía. A pesar de tener momentos complicados, el cierre de las conferencias dejó un contundente mensaje final que la periodista Meme Yamel logró que el presidente AMLO enviara al pueblo de México. Que el pueblo de México es amoroso, amoroso, que es el mejor pueblo del mundo, nuestro pueblo, que le tengan siempre mucho amor al pueblo. Y si no alcanzan a querer al pueblo, que cuando menos lo respeten, que no lo ofendan, que no lo ningunen. Adiós, adiós. Pues mira, no hay momentos complicados porque todo es complicado. La guerra mediática ha sido permanente desde que iniciamos el día uno. Empezamos con la polémica sobre el aeropuerto de Texcoco y la cancelación del proyecto de Naim por ser inviable ambientalmente. Y luego, pues de ahí, no ha parado la campaña. Creo que el momento más difícil en términos de por el alcance, por el volumen, pues fue este año en el sentido de previo a la elección, esta campaña que lanzaron de narcopresidente, que alcanzó pues millones, casi 400 millones de vistas, ¿no? En total, una campaña que duró más de cuatro meses, desde enero, desde finales de enero hasta... Y en una combinación de medios de comunicación, periodistas, nacionales y extranjeros, con la oposición, con redes internacionales de bots, de trolls, con todo un financiamiento internacional que involucra a empresarios, que involucra a líderes políticos y que involucra a intelectuales de la ultraderecha, española, argentina, en fin, y estadounidense. Entonces, ese es un momento en el que, pero a pesar de ese volumen de conversación, de ataques, de mentiras que lanzaron para intentar manchar la trayectoria y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, supuestamente, o vinculándolo supuestamente al narcotráfico, pues ha caído por sí mismas, ¿no? Bueno, la libertad de expresión es un derecho que se ha ganado y que este gobierno ha respetado, que forma parte de la lucha democrática y somos unos convencidos demócratas en que la libertad primera para tener democracia es la libertad de expresión, la libertad de organización y la libertad de información. A veces esta última se ve lesionada por los agentes informativos del ecosistema mediático, quienes utilizan la mentira o medias verdades o que de plano inventan noticias para golpear al gobierno porque afecta intereses concretos de empresas y de grupos de poder y de grupos políticos. Luego de la reunión, como ahora, aunque en esta ocasión se nos hizo tarde, vamos a procurar que puntualmente a las siete de la mañana podamos hablar con ustedes, informarles para que a través de ustedes los mexicanos tengan información de lo que acontece en nuestro país. Con seis años casi terminados de gobierno, López Obrador se despide de una administración con bastante apoyo de la población, bastante respaldo de todos los mexicanos que en la pasada elección de 2024 refrendó su compromiso para seguir con esa transformación. El eje de todo este esfuerzo, sin duda alguna, fue la conferencia de prensa matutina y que durante todo este lapso dio de qué hablar. Cuatro días en los que acompañamos a López Obrador en sus conferencias diarias y el siguiente capítulo lo escribirá la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Para Regeneración MX, Enrique Legorreta. Presidente Andrés Manuel López Obrador, se cierra el día de hoy esta transición histórica que inició el 14 de junio y es mi última intervención previo a asumir como presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos. En estos meses he sido testigo, testiga, de lo hermoso que es ver a un presidente fundirse con su pueblo y de lo emocionante que es ver a un pueblo fundirse con su presidente. Como usted dice, yo tampoco tengo por qué hacerle la barba, pero doy orgullo decir que usted está entre los grandes y que para millones de mexicanos y mexicanas es el mejor presidente que ha tenido nuestro país. Hoy, si me lo permiten, quiero darle las gracias, además de por su lucha incansable que continúa ahora en la reflexión de la grandeza de nuestro hermoso país, por su generosidad para realizar esta gira de transición histórica. Han sido momentos memorables. Le digo a usted y al pueblo de México, estoy lista, estoy fuerte, está listo el pueblo de México para iniciar la segunda etapa de la cuarta transformación de la vida pública de México.